El tolón de Michoacán Me voy a poner una peda marca, diablo Al puro pasón se vio Que el muchacho se movía Vale el arroz que esa pinche botana Se me golpea todo y retombe la banda Quiero festejarme de algunas espanyas Traigo dinero, quiero una parranda Yo soy César, me dicen el lobo Un hombre de fútbol contraste Inyacta, desgraciada, perra malagradecida Te burlaste, me engañaste Y yo si te quería, te enredabas con cualquiera Para ser jefe, señores Hay que tener cualidades Soportar muchas presiones Superar debilidades El tolón de Michoacán El tolón de Michoacán